Rocky Marciano, favorito en las apuestas pese a ser el aspirante, se enfrenta al campeón mundial de los pesos pesados, Jersey Joe Walcott, en un desafío que ha pasado a la historia del boxeo como uno de los grandes combates clásicos. Filadelfia, 23 de septiembre de 1952. Segunda defensa del título que obtuvo ante esas charles el 18 de julio de 1951 por KO en el séptimo round, Jersey Joe Walcott, era el campeón en este momento y se enfrentaba a Rocky Marciano, como decimos, en su segunda defensa. Rocky Marciano había llegado por fin a este enfrentamiento con un récord impoluto, 42 combates disputados, 42 victorias, 37 por knockout. La verdad es que era muy, muy, pero que muy difícil que Rocky Marciano consiguiera derrotar a Jersey Joe Walcott, que en aquel momento era el campeón. En cualquier caso, hay que reconocer que las apuestas estaban a la par, las opiniones divididas, había opiniones para todos los gustos. Observen ahí, que izquierda tan bonita en corto, y da con Marciano por primera vez en la lona, y aseguran que por primera vez en su carrera deportiva profesional. Se ha ido a la lona y todos, en aquel momento, empezaban a pensar que quizás, quizás, Marciano no tendría la suficiente dureza como para aguantar al veterano Jersey Joe Walcott. El combate, efectivamente, se escenificó en Filadelfia, en el estadio municipal. El árbitro es Charlie Dagger, un buen árbitro de aquella época, y vamos rápidamente con el récord de Jersey Joe Walcott. 49 victorias, 31 por knockout, un 63% de triunfos antes del límite. Cuando estamos viendo aquí como Marciano intenta igualar el asalto, pero Walcott no se lo ha permitido, incluso con dos golpes totalmente antirreglamentarios en la nuca. Decíamos un 63% de triunfos antes del límite para Walcott, por un 88 para Marciano. Pero, desde luego, los rivales de Jersey Joe Walcott habían sido superiores a los de Marciano hasta aquel momento. 15 derrotas tenía Walcott, 4 por knockout. Había acreditado ser un buen encajador, un combate nulo. En definitiva, 65 peleas disputadas por 42 del Italoamericano. Primer round de gran dureza, como pueden apreciar. Se tenían muchísimas ganas uno y otro boxeador. Estamos viendo como Walcott, el veterano Walcott, de 38 años, el hombre que había nacido en New Jersey, en Marchenville, haya llegado bien Marciano con ese 1-2. La derecha al mentón de Walcott. Pero da la impresión de que este no ha sentido el golpe. Esto no ha hecho más que empezar. El combate estaba pactado a 15 rounds, como era preceptivo en aquella época, cuando decimos que ha finalizado el primer asalto. Un combate histórico, un combate que se grabó en cine. Se dio en circuito cerrado en diferentes salas de proyección. Y observen, hay algo que ya no se ve en la actualidad, como colocan los segundos la toalla alrededor del cuello, sobre el pecho. Y un señor muy bien trajeado, en lugar de una mujer joven y bella y con poca ropa, en la actualidad, exhibe el cartel anunciador del siguiente round. Mucha preocupación ya en la esquina de Marciano, en este primer asalto, mientras estamos viendo a Walcott, al campeón. De todas formas, en 15 rounds podían pasar muchas, muchísimas cosas, claro que sí. Nos vamos al round número 2. El segundo asalto, habrán observado ya que era de mayor estatura, Jesse y Joe Walcott, que Rocky Marciano. Un 83, seis pies exactamente, para Walcott. Por cinco pies y 11 pulgadas, lo que es igual a un 80 de Rocky Marciano, cuyo verdadero nombre era Rocco Francis Marqueguiano. Italo-americano, había nacido en América, en Brockton, en Massachusetts. Pero de padres italianos, invicto como profesional, ya hemos comentado, y otra curiosidad. Pesó 184 libras para esta pelea. Hoy posiblemente no hubiera podido pelear, cuando hemos visto esa derecha tremenda de Walcott sobre el mentón de Marciano. Da la impresión de que esta vez sí lo ha tomado sin demasiados apuros. Y decíamos que no hubiera podido pelear, porque 184 libras son 83,461 gramos. Le hubieran faltado 2,721 gramos para dar el límite mínimo. Con este peso marciano, hoy sería un peso crucero. Pero bueno, no deja de ser una curiosidad, sin más importancia, sin más trascendencia. Por su parte, Jersey Joe Walcott, cuyo verdadero nombre era Arnold Raymond Crane, pesó 196 libras. Lo que significa 88 kilos, 900 gramos. Un hombre mayor ya Walcott, 38 años como hemos dicho. Debutó el 9 de septiembre de 1930, han oído ustedes bien. De 1930, en New Jersey, ganando a Cowboy Wallace, porcao en el primer asalto. Y como este combate se escenificaba el 23 de septiembre de 1952, esto significa que llevaba 22 años y 9 meses combatiendo como boxeador profesional. Aunque quizá convenga recordar que durante un tiempo estuvo parado, no combatió, volvió después a hacerlo. Además, al principio de su carrera peleó muy poco, en el 30 tan solo un combate. Estuvo parado durante el 31, el 32, etc. Pero en cualquier caso, ahí es nada. Casi 23 años como boxeador profesional. Parece Marciano ya totalmente recuperado en este segundo asalto. De ese golpe corto, pero preciso, que ha impactado, que impactó Walcott en el primer round. Observen ahí la forma característica de pelear de Rocky Marciano. Esto es una joya videográfica. Son muchos, muchísimos los aficionados que en diferentes ocasiones nos habían hablado de esta pelea, de cómo había sido, cómo se había desarrollado, pues ahora tienen oportunidad de ver este combate extraordinario, un combate que marcó una época. La segunda defensa del campeón del jersey, Joe Walcott, y la primera vez que Rocky Marciano intentaba la corona mundial. Un boxeador que después ha pasado por derecho propio a los anales de la historia del pugilismo, nos referimos a Rocky Marciano, pero importante, importantísimo también destocar la gran calidad que poseían los boxeadores de aquella época, y por supuesto, el número uno, el campeón, Walcott. Estamos viendo a Marciano, a punto de iniciar el tercer round. Perfilando la figura Marciano, con esa aparente lentitud de movimientos, pero buscando la trayectoria precisa y exacta para llegar con mayor dureza a su rival. Grandes boxeadores habían caído bajo los puños del gran Marciano. Ese cancho, ese upper de izquierda por parte de Walcott ha sido perfecto y preciso. Venía Marciano de ganar a Harry Matthews por KO en el segundo round. El combate justo anterior a este que están ustedes presenciando, anteriormente con Bernie Reynolds, KO en el tercero, Gino Bovino, KO en el segundo, Lee Sabol, KO en el sexto, como ven todos púgiles de segunda fila, y ya nos vamos a 1951, cuando el 26 de octubre en el Madison Square Garden se enfrentó a Joe Luis, ganando Marciano por KO en el octavo, pero no era el Joe Luis bueno, no era el Joe Luis campeón, era un Joe Luis ya viejo, acabado, había regresado de la Segunda Guerra Mundial, donde participó, y tan solo a petición de los grandes promotores, buscando pingües, ganancias, habían montado este enfrentamiento desigual, un Marciano pletórico, como decimos, arrolló, destrozó literalmente, al grandísimo y viejo boceador, llamado Joe Luis. Anteriormente, en ese mismo año 51, había peleado con Freddy Bessor, KO en el cuarto, Res Lane, KO en el sexto, Wills, Aplegate, que le había aguantado, por cierto, la pelea entera, puntos en diez. Como ven, los rivales no eran precisamente rivales de primerísima categoría. Llevaba un récord impoluto, un récord inmaculado, ya hemos dicho que era un récord fantástico, el que tenía hasta aquel momento, 42 combates disputados, 42 victorias, 37 nocaos, un 88% de triunfos antes del límite, pero, pero, como decimos, los rivales, muchos de ellos dejaban bastante que desear. No es que fuera un récord inflado, pero era un boxeador cuidado, a diferencia de la primera parte de su carrera, cuando no llevaba absolutamente a nadie a los recintos, ya en esta época sí, era un boxeador muy carismático, llenaba los locales, y, lógicamente, había que cuidar la gallina de los huevos de oro. Por su parte, Jersey, Joe Walcott, no hay que olvidarse el problema racial de los Estados Unidos, no solamente en la actualidad, sino incluso más acentuado en aquella época, y recordar que era un boxeador negro, que le había costado muchísimo, pero muchísimo, llegar a proclamarse campeón mundial, algo que consiguió el 7 de marzo, cuando se enfrentó a esa Charles, a quien ganó por puntos en 15 rounds, en julio de ese mismo año 51, gana por KO en el séptimo, revalidando la corona, después hizo una serie de exhibiciones, durante 1952, cuando ha finalizado el round con esa buena combinación, y hizo una serie de exhibiciones, como decimos, exhibiciones casi siempre con el mismo boxeador, con Jackie Barr, se presentó en diferentes estados, era una forma de rentabilizar el título, y ahora se enfrentaba a Rocky Marciano, después de haber peleado una vez más con esa Charles, venciéndole por puntos en 15 asaltos, y vamos a ver ahora lo que sucedía, con Rocky Marciano, nos vamos al cuarto round, poco a poco ya iba, viéndose que Marciano, podía intentar, conseguir más bien la corona, de los grandes pesos, hemos visto como Marciano ha acosado a Walcott, en los asaltos precedentes, y ahora Marciano lógicamente, deberá intentar, superar al campeón, si quiere proclamarse campeón, hay que hacer, un poquito más que el campeón, o mucho más, según lo que determinen los jueces, si no será imposible, que Marciano pueda bajar como vencedor, en un combate que finalice al límite, a que está pactado, duro intercambio de golpes, entre Marciano y Walcott, hemos visto como Marciano, ha desgranado dos buenos golpes, al cuerpo, de Jersey Joe Walcott, este se queda con la espalda, apoyada en las cuerdas, los dos buscan un golpe definitivo, un golpe que dé con el rival en la lona, el combate precedente, hizo Walcott precisamente con esas charles, ganó Walcott por puntos en 15 rounds, pero los organismos competentes, no permitieron que fuera campeonato del mundo, puesto que Marciano era el número uno, y había que darle esa prioridad, estamos viendo con ese boseo rudimentario, como el brazi corto y pequeño Rocky Marciano, hay que recordar que Marciano tan solo medía, como hemos dicho antes, un 80, de estatura, más o menos lo mismo que mide Mike Tyson, pero la concepción del boseo es diferente, Marciano no tenía la velocidad de Mike Tyson, Marciano como pueden apreciar era un auténtico fajador, se paraba en esa distancia a cambiar golpes, hay que recordar también quizá que los boseadores de entonces, salvo excepciones, no tenían la estatura de algunos de los grandes pesos de hoy, si bien es cierto que Primo Carnera superaba con mucho los dos metros, la mayoría escasamente llegaban al 1.90, mientras que ahora hay bastantes boseadores, que están por encima del 1.95. Nos vamos directamente al sexto round, no podemos ofrecerles el quinto asalto, desapareció misteriosamente la grabación original, que se televisó en las salas de cine, de ahí que nos vayamos al sexto round, pero sí podemos decirle que no hubo ninguna caída en el quinto round, fue un asalto bastante equilibrado, estamos ya en el sexto como digo, combate pactado a 15, Marciano poco a poco intenta intenta coger las riendas de la pelea, la forma en que los boxeadores concebían el pugilismo en aquella época, como pueden apreciar, es diferente en general a la de ahora, aunque tampoco es boxeo del año 30 ni muchísimo menos, observen ahí, van buscando ese golpe definitivo, los guantes ya habrán podido también apreciar todos los buenos aficionados, no son los guantes que se utilizan ahora, estos eran guantes de 8 onzas, de ahí que hicieran más daño los puñetazos, los golpes, existiesen más nocaos, pero también más fracturas de manos, buena esa combinación con ese gancho de derecha por parte de Marciano, que ha repetido una vez más, recordar que Marciano hacía labores de aspirante, porque era realmente el aspirante, de ahí que intente llevar la iniciativa, trata de buscar ese golpe, que podría darle una victoria, antes del límite, un cojín duro, tosco, no muy deportivo en un cuadrilátero, por lo menos de eso tenía fama, pero sí como pueden apreciar, un boxeador con gran corazón, con gran pegada, una pegada demoledora, tan solo basta recordar el récord que presentaba hasta este momento, con 42 combates disputados y 42 victorias y 37 nocaos, a Jersey Joe Walcott, como pugil negro, le había tocado bailar con la más fea, lo que quiere decir, que había tenido que pelear, con boxeadores en general de más calidad, ese era el business, ese eran los negocios del boxeo en aquel momento, este hombre que había nacido, Walcott, el 31 de enero de 1914, el abuelo Walcott, aquí con 38 años, defendiendo su corona, ante el no tan joven ya Rocky Marciano, de también 30 años, que había nacido el 1 de septiembre de 1923, acababa por tanto de cumplir 30 años, bueno esa combinación, golpes de derecha a izquierda, crochets abiertos, no con demasiada velocidad, pero sí con la suficiente dureza, como para hacer mella en la anatomía de Jersey Joe Walcott, observen ahí como miran los segundos, los segundos de Walcott, solicitan la intervención del árbitro, nos vamos a ir al séptimo round, el manager de Walcott era Félix Bochichic, un manager importante, en aquellas fechas había llevado a grandes boxeadores, no solamente en el peso pesado, sino en otras divisiones, un hombre como decimos, que conocía todos los secretos del pugilismo, había sido el manager también de Joe Maxine, que estuvo a punto de llevar a Archimur, estamos ya en el séptimo round, combate pactado a 15, y quizás sea conveniente destacar que en aquella época no había más que un campeón del mundo, no como ahora donde hay tres y a veces hasta cuatro campeones, y hay que fuera importantísimo disputar la corona mundial, y al mismo tiempo dificilísimo, en la década de los 50, boxeadores como Charles, como Joe Walcott, como Rocky Marciano, tenían que abrirse paso, con boxeadores como Pat Valentino, Nick Barón, Lee Oma, Roland Lastarza, Don Coquel, en fin, boxeadores extraordinarios, sin olvidarnos del que había regresado, del gran Joe Luis, aunque la mejor época de Joe Luis, finalizó en 1948, cuando abandonó el título, pero todavía, todavía seguía, o quería seguir intentándolo, y como pueden apreciar con la retaila de nombres que les hemos dado, muy difícil, dificilísimo, era conseguir, no ya disputar el título del mundo, sino conseguir la corona, bueno, qué derecha tremenda, ese cross de derecha por parte de Rocky Marciano, y ese Joe Walcott lo ha tomado perfectamente, da la impresión de que no ha sentido el impacto, pero el golpe ha sido de una dureza increíble, sangra como pueden apreciar la cabeza de Marciano, esa herida que tiene en la parte superior, buena la combinación de Rocky, y ahora, esa derecha y esa izquierda, que han llegado al campeón, era un hombre de mármol, marciano, y hay que sorprendir a la caída del primer round, esos golpes en frío son sumamente peligrosos, podría haber dado, con las ilusiones de este magnífico campeón, son golpes muy, pero muy peligrosos, hay que tener mucho cuidado, en los primeros rounds, duro intercambio de golpes, los dos buscando un golpe definitivo, y quizá sea importante recordar lo que tantas veces había dicho Marciano, decía que de forma onírica muchas veces había sido campeón mundial, ahora se le presentaba la ocasión de serlo de verdad, no un sueño, sino de verdad, ahí vemos a Marciano en la esquina, atendido por Al Weill, el hombre más fuerte, el hombre robusto, Charlie Gullman es el calvo, luego estaba también Freddy Brown, el Catman, cuando nos vamos a ir al octavo asalto, un equipo de primera división en la esquina de Marciano, ya decimos que Marciano ya capitalizaba la atención del público americano, además ahí es nada, un boxeador blanco, eso era muy importante para los americanos, importantísimo, lo sigue siendo, pero en aquella época, si ustedes me apuran mucho más, desde 1937 hasta 1948, Joe Louis había sido el campeón único, Pugil negro, después esa Charles, Pugil negro, y ahora Joe Walcott, Pugil también como pueden apreciar de color, estamos ya en el octavo round, y una parte importante de la gran nación americana, querían de alguna forma que volviera, el Pugil blanco, con la esperanza blanca a dominar esta división, querían acabar con la supremacía de la raza negra, de ahí que Rocky Marciano estuviera aupado prácticamente por todos los blancos, no solamente de los Estados Unidos, sino yo casi diría del mundo entero, pero de verdad, pero de verdad, Jersey Joe Walcott estaba demostrando ser un grandísimo campeón, la pelea era muy, pero que muy equilibrada, aquí podía pasar todavía absolutamente de todo, acabamos de superar el ecuador del combate, combate pactado a 15, y vamos a ver, vamos a ver qué es lo que puede pasar, porque desde luego, desde luego, no había nada claro, seguimos viendo como Marciano, intenta atacar, pero vemos ya un round bastante más tranquilo, da la impresión de que se están tomando un poco a título de inventario, quizá para conseguir ese segundo aire, que les permita llegar, en plenitud de condiciones, al rush final del combate, es importantísimo dosificar la gasolina, dosificar el esfuerzo, no se trata de tirar muchas manos desde el principio, moverse mucho, porque cuando el combate se prolonga, al final, puede llegar una hecatombe para el Pugil, que no ha sabido graduar el esfuerzo, entra en clinch, ahí Jersey Joe Walcott, el árbitro tiene que intervenir, había habido también sus más y sus menos, con respecto a Charlie Dagger, el árbitro, el equipo del campeón, no quería, un árbitro blanco sobre el cuadrilátero, el aspirante obviamente sí, y al final se determinó que fuera Dagger, pero con la consiguiente queja, con la consiguiente repulsa, por parte de Walcott, y de su equipo, estamos viendo un octavo asalto más tranquilo, pero este es un documento histórico, que hay que conservar, los amantes al boxeo, estamos de enhorabuena, con esta magnífica colección, vamos a tener oportunidad, de recordar a todos esos grandes campeones, que insignes periodistas como Fernando Vadillo, nos contaban que peleaban en la punta de la zapatilla, que lanzaban golpes con la velocidad del viento, y aunque vemos que había bastante de mitología, en las expresiones, del sabio maestro, vitoriano, no es menos cierto, que todos nos sentimos, un poco más jóvenes, cuando vemos las evoluciones, de estos cracks del pugilismo, ahí es nada, estamos presenciando el campeonato del mundo, de los grandes pesos, entre Jesse y Joe Walcott, el campeón, este hombre, de color, y Rocky Marciano, cuantos y cuantos, no nos habrán hablado de Rocky Marciano, por fin tenemos oportunidad, de presenciar un combate, cuasi íntegro, tan solo falta el quinto round, que desapareció misteriosamente, nos vamos a ir al noveno asalto, de esta apasionante pelea, de este extraordinario campeonato del mundo, donde estamos viendo una concepción del boxeo, diferente al que tenemos por costumbre ver hoy, pero no cabe duda, de que tanto Walcott, el campeón, como Marciano, el aspirante, hoy hubieran tenido mucho, muchísimo que decir, eran boxeadores de muchos quilates, ahí le está indicando, Charlie Gullman, que no oye, le ha hecho una indicación, desde la esquina de Marciano, al árbitro, vamos a ver, que nos depara este noveno round, tuvo algunos problemas de visión, en el séptimo y octavo round, Rocky Marciano, aquí a partir del noveno, parece que había mejorado algo, era como consecuencia, de la sangre que emanaba, de la herida de su cabeza, y esta se introducía en los ojos, Marciano fuera de distancia, no ha conseguido llegar con esa mano, da la impresión de que los dos buscan un golpe definitivo, puede ser importantísimo, este round y los que quedan, para concluir la pelea, estamos viendo, a Marciano un tanto estático, pueden apreciar, como Rocky tenía mucha costumbre, de lanzar, el jab de izquierda, a la altura del plexo, normalmente ahora el boxeo, los jab de izquierda van siempre, a la cabeza, al rostro del rival, de todas formas, ese golpe le había dado muchas, muchas victorias, antes del límite, muy bueno ese cancho, ese upper de derecha, por parte de Marciano, ahí se le escapó un golpe, por debajo de la cinturilla, buena nuevamente esa derecha, ahora encadenado, una serie de buenos golpes, Rocky Marciano, va a hacerse con este round, tranquilamente el aspirante, que es quien lleva la iniciativa, da la impresión, de que los años de Walcott, empiezan a pasarle factura, es un boxeador menos entero, es un boxeador con más castigo, es un pújil con una carrera, ya mucho más dilatada, y los 38 años, se quiera o no, a partir de cierto momento, se tiene que dejar sentir, quizás si presionara un poquito más, Rocky Marciano, a Walcott, le iba a resultar difícil, llegar a la conclusión de la pelea, esa derecha que lanza Marciano, es de maestro, golpes potentísimos, durísimos, no pueden apreciar, con esa guardia tan característica, a la altura del pecho, perfilando la figura, inclinando la cabeza, buscando ese golpe, que tantos y tantos nocaos, le había dado hasta el momento, desde luego, el esfuerzo de uno y otro pújil, estaba siendo máximo, y quizá como dijo Gandhi, nuestra recompensa, se encuentra en el esfuerzo, no en el resultado, esa es la máxima, que los dos pújiles estaban aplicando, lo estaban haciendo, con mucha calidad, con mucha dignidad, feroces intercambio de golpes, cuando ha finalizado el noveno round, ha llevado la mejor parte este hombre, el aspirante Rocky Marciano, parece que han restañado, bien la herida de la cabeza de Marciano, ahora hay menos sangre, nos vamos a ir al décimo round, de todas formas, las espadas estaban en todo lo alto, no es fácil todavía, o no era fácil determinar, quién podía ser el vencedor, de este enfrentamiento tan igualado, hay que recordar, que Walcott era el campeón, y el aspirante, como tantas veces decimos, tiene que hacer, tiene que hacer un poquito más, si quiere que al final, los jueces, determinen su victoria, recordar que Walcott, había peleado a men, cuando tuvo la corona mundial, con pújiles de gran calidad, con el mismo esa Charles, peleó en disputa de la corona, del mundo, en 1949, perdiendo por puntos, pero anteriormente, también lo había hecho con Joe Luis, perdiendo por Kao, en el undécimo round, eso sucedía en el año 48, en el 47, también había peleado con Joe Luis, perdiendo por puntos, es decir, llevaba muchas guerras a sus espaldas, estamos ya en el décimo round, había peleado con Joe Maxin, se acuerdan ustedes, aquel extraordinario boxeador, campeón del mundo del semipesado, que venció nada más y nada menos, que al mismísimo, por Ray Sugar Robinson, peleó con él en dos ocasiones, en el año 47, con Jimmy Buckling, con Leo Oma, con Elmer Ray, es decir, los rivales de Jersey Joe Walcott, no cabe duda de que eran de más calidad, más importantes, mejores rivales, que los que había tenido Rocky Marciano, porque Marciano se había reservado, digamos, casi todas sus fuerzas, precisamente para esta pelea, era importante, no cabe duda, llegar en plenitud de facultades, pero a un púgil negro, un púgil de color, le resultaba eso mucho más difícil, tenía que hacer más méritos, tenía que pegarse prácticamente con todos, si no, no le daban una oportunidad por el mundial. Buena esa derecha de Marciano, que ha explosionado en el mentón, de Walcott, pero parecía que esta noche, Marciano ya no pegaba tan fuerte, como lo había hecho, en los combates precedentes, habrán podido observar, a lo largo de la grabación, que ha habido golpes muy buenos, y muy precisos, muy netos, por parte de Marciano, y Jerse y Joe Walcott, no se ha ido ni una vez a la lona, y observen ahora, que bien responde, Walcott, con que valentía, con que dureza, ese intercambio de golpes, ahí puede suceder cualquier cosa, se puede ir cualquiera de los dos a la lona, observen ahí, se cruce, muy bueno, ese upper de izquierda, por parte de Walcott, ya los dos púgiles, están buscando un golpe definitivo, yo creo que son sabedores, de que el combate, no puede llegar al límite, o no debe llegar, de ahí que busquen, ese golpe, ese golpe que en un momento determinado, pueda dar con el rival de la lona, insistiendo un poco con el problema racial, hay que decir que Jerse y Joe Walcott, pues ha pasado a la historia, como lo que ha sido, como un grandísimo goceador, mientras que a Rocky Marciano, se le ha reconocido, como un personaje egregio, algo que para un negro es impensable, o por lo menos era impensable en aquella época, hasta que apareció el más grande, hasta que apareció Muhammad Ali, Cassius Clay, ha finalizado el décimo round, y el último golpe, como han podido apreciar, lo ha dado Rocky Marciano, las cartulinas, según nuestro criterio particular, eran favorables en este momento, al aspirante, a Marciano, vamos a entrar en el décimo round, parece que Marciano, está más fresco, está más entero, quizás sea porque es más joven, 30 años para Marciano, en este momento, por 38 que tenía, Jersey Joe Walcott, recordamos su verdadero nombre, Arnold Raymond Crane, mientras que Rocky Marciano, su verdadero nombre, Rocco Francis Marqueguiano, curiosidad, importante la de Rocky Marciano, era un hombre que quería ser jugador de béisbol, o de fútbol americano, pero sobre todo de béisbol, y pese a su gran dureza, pese a su gran potencia, con la mano derecha, la pelota en el béisbol, la lanzaba poquísimo, tenía muy poca fuerza, los técnicos, los especialistas, no lo entendían, pero así era, e importante también destacar, cuando estamos ya en el undécimo round, que Marciano hizo un combate, el primero como profesional, no gustó absolutamente nada, incluso llegó a decir, su entrenador, si has hecho algo bien, yo no me acuerdo, imagínense ustedes, qué decepción, se puso a jugar al béisbol, hubo un torneo de boxeo amateur, hizo una pelea, la perdió, y después volvió otra vez, al boxeo profesional, encadenando una serie, de victorias consecutivas, hasta que nos encontramos aquí, el 23 de septiembre de 1952, después de haber disputado, 42 combates con 42 victorias, qué les parece, estas son las sorpresas, que tiene la vida, daba la impresión, de que Marciano no podía ser nadie, en el mundo del boxeo, y en este momento, se encontraba nada más y nada menos, que disputando la corona mundial, y con posibilidades de conseguirla, estamos viendo muy cansado, al viejo jersey, Joe Walcott, al campeón, y a más estático, no se mueve apenas, es Marciano, el que lanza los mejores golpes, una y otra vez insiste, con ese boxeo característico, hay que recordar que Marciano, era brazo y corto, muy buena esa izquierda, por dos veces, que ha impactado en el rostro de Walcott, cuando este se ríe, señal de que le ha hecho daño, aunque él diga que no, y decimos que, tan solo un 85 de envergadura, tenía Marciano, lo que le dificultaba, con púgiles grandes, y no tan grandes, que tenían más envergadura, como era el caso de Walcott, buena la respuesta, por parte del campeón, Marciano ahora pasando alguna dificultad, cuando se mira a la ceja derecha, temiendo que se haya podido abrir, ese es un sino, en la mayoría de los boxeadores, el problema, las heridas en las cejas, no por el temor, a que la ceja se abra, sino a perder la pelea, como consecuencia, de la inferioridad física, sigue preocupado, con su ceja, es ahora Marciano el que agarra, quiere capear el temporal, ahí ha llegado con esa izquierda, Walcott, ha cedido la iniciativa, el aspirante al campeón, ese que ha llevado, en la primera parte del round, la mejor parte Marciano, es ahora Walcott, y termina golpeando, cuando finaliza el dodécimo asalto, se marcha, preocupado a la esquina, vamos a entrar, en el decimosegundo asalto, el undécimo, como han podido apreciar, ha tenido dos alternativas, ha salido Marciano, más fresco, mejor, ha impactado los mejores golpes, pero finalmente, ha sido Walcott, el que se ha podido ir arriba, en el rush final, vamos a ver, 12, 13, 14 y 15, 12 minutos, para concluir, este formidable campeonato, del mundo, de los pesos máximos, donde este hombre, Jersey Joe Walcott, hacía la segunda defensa, de su corona de campeón, ante el italoamericano, Rocky Marciano, un duodécimo round, siempre con la misma tónica, han trabajado a destajo, en la esquina, de Marciano, especialmente Freddy Brown, su catman particular, restañando, la herida de la frente, que se había vuelto a abrir, dando ingentes cantidades, de vaselina, a esa ceja derecha, que tanto preocupa a Marciano, le han indicado, que trate de esquivar, la izquierda principalmente, de Walcott, será la forma de evitar, que la ceja se abra, Marciano avanza, por el cuadrilátero, como un plantígrado comunoso, va buscando ese golpe, definitivo, no se fía, de las cartulinas de los jueces, entiende, que podría pasar, absolutamente de todo, es muy peligroso, esperar, que sucede, a la finalización, del round, del combate, puede pasar de todo, nosotros entendemos, que el combate, lo va ganando, por puntos Marciano, pero como tantas veces decimos, nuestra opinión, carece de importancia, lo definitivo, es lo que determina, los jueces, Marciano ataca, una y otra vez, ha amagado, para tirar el jazz, después ha metido, ese gancho de izquierda, durísimo, al cuerpo de Walcott, el campeón, un hombre, con una técnica, muy depurada, observen ahí, que bien se marcha, dejando fuera, de la distancia, al aspirante, ahí ha llegado, con esa buena combinación, ese 1-2, por parte de Walcott, está peleando, a ráfagas Walcott, nos da la impresión, de que se encontraba, más cansado, que el aspirante, de alguna forma, la edad, son 38 años, se tiene que dejar sentir, claro que sí, entradas un tanto alocadas, un tanto desordenadas, por parte de Marciano, permiten a Walcott, bloquear, bloquear perfectamente, esos golpes, ahí entran en clinch, el árbitro bastante permisivo, Mr. Dagger, los dos púgiles, ya con signos de fatiga, cuando ha finalizado, el duodécimo round, en este momento, las puntuaciones, o la puntuación, era 7 a 4, y un asalto nulo, un asalto empatado, 8 a 4, y 7 a 5, todas favorables, a Rocky Marciano, tenía 9 minutos, Walcott, que por supuesto, no sabía, cuál era la puntuación, que arrojaban las cartulinas, tenía como decimos, 9 minutos, 3 rounds, para conseguir, una victoria por nocao, por tanto, no tendría más remedio, que arriesgar, tampoco Rocky, estaba convencido, de que el combate, lo tenía ganado, ni mucho menos, y de ahí, que intentar ahora, en el decimotercero asalto, montarle una bronca, un vendaval, al campeón, ha sonado el timbre, la campana de segundos fuera, el árbitro hace indicaciones, boxeadores al centro del cuadrilátero, estamos en el decimotercero asalto, Marciano, como casi siempre, llevando la iniciativa, moviendo al campeón, este se planta, en el centro del cuadrilátero, cuando ve que Marciano, amaga para atacar, retrocede, tratando de dejarle fuera de la distancia, vamos a ver, Marciano sigue atacando, tira a la izquierda, tremenda a la derecha, tremendo ese derechazo, que ha impactado en el mentón, de Jersey Joe Walcott, y como propina, como propina, le ha lanzado un golpe, ya antirreglamentario, pero a ver quién se atreve, a descalificar a Marciano, tampoco habría razón, evidentemente, Jersey Joe Walcott, no va a poder levantar, el golpe ha sido impresionante, una derecha de maestro, un cross de derecha, que tan solo un hombre, como Rocky Marciano, era capaz de impactar en sus rivales, observen ahí, desolación en la esquina, del campeón, alegría enorme, en la del aspirante, en la de Rocky Marciano, no es para menos, importantísimo, lo que ha hecho Rocky Marciano, ha buscado a lo largo, de toda la pelea, ese golpe, y finalmente lo ha conseguido, impresionante, el caos de Rocky Marciano, que de esta forma, se proclamaba, campeón del mundo, de los grandes pesos, el público entusiasmado, entusiasmado, con lo que acaba de presenciar, vamos a ver la repetición, observen ustedes, estira la mano izquierda, para tomar la distancia, y ese crochet de derecha, da en la lona, por la cuenta de mil, con el hasta esa noche campeón, pero por si acaso, le da la propina, con la mano izquierda, Nuestro compañero de entonces, se vuelve loco, tratando de reclamar, la presencia de Rocky Marciano, le quiere entrevistar, lo va a hacer, dentro de unos segundos, pero mientras vamos a escuchar, que es, lo que dice el speaker, del resultado de este combate, Ante el delirio del público, Rocky Marciano, campeón del mundo, por KO en el decimotercer round, ahora vamos a ver, lo que dice Rocky Marciano, a nuestro viejo compañero, Rocky Marciano, único campeón invicto, de su categoría, obtuvo 43 caos, en 49 victorias, retirado en el 56, ayudó a muchos exboxeadores, murió en accidente aéreo, en el 69, un día antes de cumplir 46 años, Walcott tuvo su revancha, en 1953, fue noqueado, en el primer asalto, fue su último combate,